Hasta el fin de semana Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, quiero verte otra vez No, 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 a nadie más hoy quiero ver Vivo en la expectativa, no duermo de ansiedad Te dejé 20 mensajes que no puedo borrar Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, quiero verte otra vez No, 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 a nadie más hoy quiero ver Llámame, 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 llámame No, 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 a nadie más hoy quiero ver Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, quiero verte otra vez Te quiero, 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 te quiero verte otra vez Llámame, 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 llámame Me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero verte otra vez Me quiero, 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 me Gracias.